La ciudad de Guadalajara contará con un centro regional del cuento, con espacio interpretativo vinculado a la narración oral. Será en la calle Teniente Figueroa número 9, en una rehabilitada y ampliada casa del pintor Carlos Santi Esteban, convertida en la casa del cuento, gracias a financiación procedente de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Guadalajara construirá la Casa del Cuento a partir de la rehabilitación de la antigua vivienda del pintor Carlos Santi Esteban, de su jardín y de un solar contiguo de 90 metros cuadrados adquirido en 2021. Estos tres espacios configurarán un edificio de 964 metros cuadrados construidos, organizado en torno a una planta semisótano, una planta baja y dos plantas superiores. La planta semisótano albergará los almacenes de la casa, el archivo, aseos, vestuarios y cuarto de instalaciones. La planta baja se configurará en torno a un acceso principal ubicado en la entrada a la antigua vivienda del pintor, donde se ubicará la recepción y la zona expositiva del Museo Carlos Santi Esteban, con el salón francés y el salón castellano perfectamente restaurados con obras y objetos del autor. Esta misma planta contará con una sala polivalente y dará acceso al precioso jardín. La planta primera contará con espacios administrativos, estancias para investigadores, despachos y una sala de exposiciones temporales. La planta segunda albergará el centro regional del cuento, una sala de reuniones, sala de exposición permanente, aseos y una terraza delantera. La Casa del Cuento se convertirá en uno de los principales espacios expositivos de la ciudad con actividad cultural permanente y varios espacios de exposición, donde se alojará, a su vez, el archivo histórico del Maratón de los Cuentos. El coste del proyecto asciende a 1.875.960 euros, financiados con fondos europeos Next Generation, canalizados a través del Gobierno de Castilla-La Mancha, más 450.000 euros de fondos propios municipales. Ayuntamiento de Guadalajara Ayuntamiento de Guadalajara Ayuntamiento de Guadalajara Ayuntamiento de Guadalajara Ayuntamiento de Guadalajara